Duerme Tres de la mañana, cinco de la tarde, duerme la campana y los olivares duermen Lamento ítano, la profunda leye, llevan en sus manos la sangre del rey duerme Hay, hay la carretera, hay de los caminos, hay de las pereas, de los peregrinos, hay Vea que brastró, pinta los olivos, suelta la joyera, y apure en el trigo, hay Arde la candela, y el humo aparece, a mi niñana, cuando santa perece, hay Pena 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 de consuelo, mi niña morena, la barra su pelo, con una azucena, Pena Mi madre del alma, guapa y caracera, se mira en el agua, en la torre entera, Pena Pena Mi hermanito Antonio, Saura Berea, que llega del monte, hasta la triunfea, Pena Pena Vente 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 más Sevilla, vente más Adriana, esa gitarilla, que nació en la cama, vente Mis primos heredias, los de marzarilla, cantan en la feria, la seguiría, vente Adiós monumentos, adiós alma mía, vente de momento a la vera mía, vente Gracias por ver el video